Vivimos acá, sí. Tú tienes una tienda desde la cosa, la botica más chiquitita que ustedes se puedan imaginar, Pagacupo. En Junín vivimos así. Aquí el que no vota por ellos, el que no tiene la cédula de sufragio y no le mandamos a una cabeza que hemos votado por ellos, simplemente al día siguiente nos cierran el negocio. Acá funciona así. Yo no sé en qué cabeza ha cabido de la gente votar por Castillo, no tienen ni idea el daño que nos han hecho a todos, porque para nosotros aquí en Junín la salvación era que ellos no pasaran la valla y que se eliminara ese partido. Yo no me imagino un mundo en donde mi hija que tiene autismo puede escuchar un coche bomba, porque ellos son así, lamentablemente son así. Eso nosotros es lo que vivimos en Junín día a día, lamentablemente es así. Hago un llamado a la reflexión porque ustedes no tienen idea de lo que vivimos acá y yo no quiero que lo vivan, hija. Gracias.